Son más de 11 mil millones invertidos del Gobierno Nacional, de la Alcaldía, del Gobierno del Valle, a quien también agradecemos. Es con hechos, ya no es un plan sino una realidad que llegó a todas las regiones del país y las próximas semanas nos verán mucho en territorio, como solemos estar siempre, culminando la entrega de las obras de infraestructura que aportan a la calidad y que mejoran los ambientes de aprendizaje. De muchas generaciones de jóvenes palmiranos que aprovechen este espacio para encontrar oportunidades, que aprovechen este espacio para abrir su mente a nuevas ideas, que aprovechen este espacio para pensar en el futuro y en lo que podemos hacer para sacar a nuestra ciudad palanca. Agradecer infinitamente a nombre de la institución educativa María Antonia Penagos, la comunidad educativa en general, por esta obra tan magnífica que hoy se hace realidad. Me gusta mi colegio porque es muy grande y podemos estar todos juntos con mis compañeros. Lo que más me gusta de este colegio es que tiene tonos verdes, tiene aparte para poder leer y también tiene sus canchas para poder divertirnos. ¡Feliz en nuestro nuevo colegio! Me gusta mi nuevo colegio.